Porque lo que ha pasado en las primeras sesiones e inclusive en la de ayer, en Sumatoria, es un espectáculo bochornoso. Porque no solamente estamos hablando de un fiscal que le gustan las cámaras, que le aloca, que le ruletea, que le burbujea, que llega pues con guardaespaldas y que llega además con chaleco antibalas, sino que ha planteado una acusación de un cargadísimo tinte político. Cosa que a la hora de la hora es su problema. Pero lo que no podemos hacer nosotros, los que estamos en el medio de la noticia y el público, eso es la de ayer un hecho cierto. No estamos nosotros para payasadas, no estamos nosotros para shows mediáticos. Acá se está jugando la vida gente por la cual están pidiendo 30 años de cárcel. No es solamente Keiko la del problema. Miren la cantidad de gente que está tras Keiko en este juicio que quieren que sea el juicio del siglo XXI y tiene que revestir un mínimo de seriedad. Que si me hizo el símbolo de la rosquetería, que se me hizo la pinguita, que si me empujaron, que si me gritaron. Miren, este señor José Domingo Pérez puede hacer con su vida privada lo que mejor le parezca, ¿no es cierto? Y él ha hecho también con la vida privada de la gente un montón de cosas, ¿no? Como meter la presa, embargarle los bienes, porque a la hora afecta la vida de muchas personas. Pero de ahí a que nosotros en la prensa tendríamos que soportar maltratos. Por dar un ejemplo, ayer no solamente ha maltratado a la doctora Juliana Loza, empujándole y claro, vejando su condición de mujer porque es una señorita flaquita y bajita, ¿no es cierto? También ha maltratado a Abigail Villagómez, que es nuestra reportera. También ha, y es una señorita, también ha maltratado a un reportero de Clavia Toro. Entonces, los que estamos en el medio de esto, no tenemos por qué soportar eso, ¿no? Y la opinión pública tiene que darse cuenta ante qué estamos, muy al margen que Keiko te caiga bien, mal o regular. Resulta que en días previos, el doctor Humberto Abanto cachosamente hizo un gesto con la mano, que si es por aquí, que por allá, por aquí ya. Y Yuli Loza lo mismo. Entonces, eso debería haber quedado ahí, como muchísimas cosas que ha hecho y ha dicho el señor José Domingo Pérez. Pero no ha quedado ahí, sino que lo ha llevado a la escena de la judicatura. Entonces, los jueces van a tener que ponerse a ver qué gesto hace José Domingo Pérez. Cuando José Domingo Pérez te apunta con el dedo, van a decir ahora a los fujimoristas, me está haciendo, con el perdón de la expresión, señoras, pinguita. ¿No es cierto? Porque te hace así con el dedito. Y el otro, la sigla de Acanga, entonces hay que hacer un curso de idioma gestual. ¿No? Porque si me miró de manera intimidante, ahora José Domingo Pérez evalúa la mirada de Keiko. ¿No es cierto? Les van a decir, me miró con desprecio. Y esto va a ser el show de todos los días. El día de ayer, inclusive, un testigo que no recuerdo el nombre, sale de un sitio con el torso desnudo. O sea, el señor sabe que es medio calato. Y le preguntan al señor, ¿qué está haciendo? Y el señor dice, bueno, es que esto es una terapia. Terapia, ¿qué? ¿Masaje? ¿Está en un sauna? ¿Qué cosa? Entonces, claro, eso es lo anecdótico. Esto recién comienza. Miren todo lo que tenemos que soportar. Esta es la nota de Iguilas Noticias al respecto. Fue una audiencia protagonizada por quejas y hasta un torso desnudo. Ponga su pantalla donde se ve el rostro, por favor, se ve su cuerpo. El acusado que se ha presentado está con el torso desnudo. Creo que el colegio debe demandar respeto. Este fue el tercer día de audiencia del juicio oral contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso Cócteles. Los alegatos del fiscal Domingo Pérez fueron precedidos por un pedido de sanción a los abogados de Fujimori y Jaime Yoshiyama. Pérez señaló que ambos habrían realizado gestos obscenos durante la audiencia pasada. Realizan estos gestos obscenos con la complacencia y afirmación positiva de la acusada Keiko Fujimori. No es una falta de respeto a quien representa a la sociedad en este momento agraviada por el delito. No es una falta de respeto solamente a ustedes que en este momento están dirigiendo este juzgamiento. Es una falta de respeto al público. Algo que fue rechazado por la abogada Yuliana Loza. Cuando pensábamos que iniciaría el alegato del fiscal, un personaje con el torso desnudo se asomó en la sesión virtual. Ponga su pantalla donde se le ve el rostro, cuando se le ve su cuerpo. Pero además, José Domingo Pérez insiste que hay una campaña en su contra. Pero el hecho cierto que lo que hemos visto, no es una interpretación que si me miró, que si me señaló. Es que a Yuliana Loza, que es una señorita, como ustedes saben, menudita, mujer, la agarraron empellones en la puerta del Poder Judicial. Y era gente que estaba aplaudiendo a José Domingo Pérez, que yo podría atribuir que es una portátil contratada por José Domingo Pérez o su familia o sus amigos para empujar a gente. Repito, también ha maltratado a Abigail Villagómez, nuestra reportera. Y a un reportero es Claudia Toro. O sea, lo único que falta es que vaya a Claudia Toro y también la agarren pillones. Y en ese orden de cosas, bueno, yo felicito al Colegio de Abogados de Lima. Porque el Colegio de Abogados tiene que defender a los abogados, a todos, a todos los abogados. Los abogados que defienden a Keiko, los abogados que defienden a Antauro, los abogados que defienden a Uyantumala, los que defienden a PPK, los que defienden a Alan García. Porque el abogado aboga. El abogado no tiene por qué estar expuesto a que lo maltraten. Como hace poco tiempo hicieron con el doctor Humberto Abando. No puede ser posible, porque si no, pues, tendría que estar acá. Imagínense si cada uno tuviese que estar solicitando garantías contra su vida y tengamos que nosotros destacar personal policial para cada abogado, de cada causa. Sería una locura, no alcanzaría la Policía Nacional. El Colegio de Abogados rechaza agresiones a Juliana Loza, por favor, en full. El Colegio de Abogados de Lima rechaza los actos violentos. En contra de la doctora Juliana Loza Ábalos, abogada de la señora Keiko Fujimori, quien a la salida de la audiencia del juicio oral celebrado el día de hoy, es decir, ayer, el 9 de julio, por el caso Cocteles, fue perseguida y agredida físicamente por manifestantes, causándole hematomas en diferentes partes del cuerpo. En este sentido, la Junta Directiva del CAL exhorta al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a dotar de efectivos policiares alrededor de los ambientes donde los profesionales del derecho ejercen su función, a fin de preservar su integridad física, psicológica y emotiva para el debido ejercicio de la defensa. Y seguramente, algunas otras organizaciones, digo yo, de derecho a la defensa de las mujeres, inclusive la Defensoría del Pueblo, tiene que estar de lado del Colegio de Abogados en la protección en los lugares aledaños y tomar medidas para que no estén empujando ni maltratando a la gente. ¡A nadie! Porque no todo el mundo tiene la corona de José Domingo Pérez, que llega con chaleco antibalas, cinco guardaespaldas, cordón de seguridad, carro blindado. Esto no puede seguir siendo el gran show. Veamos qué cosa dijo el decano del Colegio de Abogados, Raúl Caleta. He tomado conocimiento del lamentable acto de violencia contra la colega Juliana Loza, quien estaba ejerciendo su función de defensora. Estos actos de violencia cometidos por individuos que no tienen racionalidad, simplemente hacen daño a la profesión. Invoco al Ministro del Interior para que inmediatamente disponga que en todos los centros donde se ejerce la defensa se dé la seguridad necesaria a los ciudadanos y especialmente a los abogados que acuden a la defensa. Se trata de un acto execrable y lamentable contra una profesional, contra una mujer que trabaja. Nosotros los abogados estamos expuestos a estas circunstancias que no vamos a permitir. El colegio exige a las autoridades, investiguen y determinen quiénes son los responsables. Estaremos atentos y haremos el seguimiento del caso y expresamos nuestra solidaridad con la doctora Loza. Muchas gracias. Cuando José Domingo Pérez se lamentaba y decía que hay un acoso contra nosotros por una serie de temas pendientes, de procesos pendientes, porque han metido la pata José Domingo Pérez y Bela Barba. Ese es el problema de él y de Bela Barba. Ejemplo, la injusticia que cometieron con el doctor José Luis Ardó. El doctor José Luis Ardó, que ha sido tribuno constitucional, que es nuestro actual representante en la OEA, es un tipo de una vida intachable. Tirios y troyanos aceptan que el señor es un tipo de una vida pública absolutamente prístina. Y estos señores masillaron su honor, han abusado de su posición en su toma de decisiones y por eso el doctor José Luis Ardó presentó una queja que está siendo desarrollada hace meses en la Autoridad Nacional de Control. Y los pueden sancionar, porque ellos no pueden hacer con la honorabilidad de las personas y con la posición de las personas lo que se les da la gana. El señor Ardó no tiene nada que ver con Fujimori ni con el Fujimorismo y ustedes muy probablemente no conocen al doctor José Luis Ardó, salvo, claro, la gente que está metida en el mundo del derecho, en el mundo del derecho constitucional, todos los académicos, las facultades, las universidades, conocen perfectamente del prestigio de este señor. Pero para que vean la gravedad del caso, porque sabe que lo van a sancionar, dice, ha prescrito, o sea, no niega a locar los imputados, afectaron el honor del señor Ardó. Eso sí lo han hecho. Escuchen al propio José Domingo Pérez. ¿Ustedes se han retirado del caso fiscal? Eso es lo que podemos determinar a partir de que se están instrumentalizando un proceso que es de ya hace varios años, que ya ha prescrito, pero que sin embargo se ha activado una vez de que los jueces han instalado el juicio oral y quiero denunciar públicamente una campaña externa de desacreditación, de legitimación hacia los fiscales Rafael Vela y Asemí, sumado a la presión interna que implica estos procesos disciplinarios, lo que buscan es afectar la autonomía e independencia del Ministerio Público. En tanto, no me suspendan o no lo suspendan al fiscal Rafael Vela, continuaré con la sustentación de la acusación. Como ustedes han podido advertir, esta va a continuar mañana de manera virtual y la siguiente semana con las defensas. Y miren, para que vean, ¿ya? Esto de que han activado el caso es falso. El caso siempre ha seguido en la Autoridad Nacional de Control. No es que ha sido activado porque él ha comenzado a trabajar antes de ayer en la acusación. Eso es mentira. El caso tiene larga data. Por eso él alega que hay prescripción. Y para que les quede claro, no es mi opinión, eso es información. El caso existe y el doctor Sardón hace meses exige justicia. Meses de meses de meses. Es más, Alex Párez, para que les quede claro, no es un congresista fujimorista. Está absolutamente en contra de Keiko, de Kenji, del papá. Es absolutamente contrario a la posición del fujimorismo. Pero como un hombre con dos dedos de frente se pregunta si este señor está haciendo un show para tener él un futuro político. Recordemos que él se ha querido salir de juez, de fiscal. Ha querido ir a ser juez y lo han jalado en el examen. Miren lo que dice Alex Paredes. Es igual. O sea, uno mira ese proceso y lo mira... No sabe si está actuando un señor que trabaja en el Ministerio Público o es un actor. O es uno que está haciendo campaña. No, o sea, todos los momentos, las escenas de esfuerzo que hace el señor más parece mirar una película y no una realidad. Vuelvo a incidir. O sea, más allá de la persona. Más allá del apellido que tenga. O sea, el tema ya está demasiado manoseado, demasiado maltratado. No, resuelva de una vez y el señor que entienda. O sea, haga las cosas como profesional. Y ojalá, como ya lo han dicho muchos, ¿no? Mañana no aparezca en la vereda política. Termine su trabajo. No creo que cobardemente, ¿no? Deje el cargo bajo amenazas, etcétera. Porque este tipo de personajes son así, ¿no? Se hacen víctimas y después aparecen como Robin Hood. Reitero, este señor de Fujimorista no tiene un pelo. Ha llegado de Perú Libre, ahora está en la bancada magisterial y ahora creo que ha hecho una tercera bancada. O sea, para Colwell del SUTE, comunista, ¿eh? Para que le quede claro. Enemigo político de Keiko Fujimor. Lo sustancial es si estos señores tienen caso o no tienen caso. A esta hora de la mañana ratifico. Nosotros estamos en el medio de la noticia. Por eso somos un medio de comunicación. Pero lo trascendente es si el señor José Domingo Pérez y Belagro tienen un caso o no lo tienen. Ese es el punto. Y el día de ayer en MEL, Milagro Leyventer, la entrevista Juliana Loza dijo lo siguiente. Mi primera reacción hoy día evidentemente fue mi seguridad y la de mi familia, Milagro. Lo primero que pensé hoy día, porque fue muy fuerte lo que ha pasado hoy día. No se lo desea absolutamente a nadie. Y mi primera reacción era que sea virtual, porque no hay garantías. He conversado con Keiko hoy día y nosotros vamos a ir presencialmente pidiendo las garantías del caso el día lunes a mi exposición. Bueno, eso lo consideramos. Por igualdad, por igualdad de armas, rogamos que se tomen las medidas del caso, así como le dan seguridad al fiscal, que da inseguridad a todos los que concurrimos. De acuerdo. Hoy he sido yo. Mañana puede ser otro fiscal. O otro abogado. Un abogado, unos jueces, la violencia, para nadie. Para nadie, violencia, no, podemos, Milagro, yo puedo discrepar de una persona, puedo no simpatizar de una persona. Sí, no, no, estoy de acuerdo, doctora, pero nadie tiene por qué agredir. Tengo que terminar, solo esta pregunta final y si me la puede contestar en una línea. ¿Qué le dice Keiko cada vez que van a las audiencias? ¿Qué le dice de toda esta historia de los cocteles? Mira, la última pregunta que me estaba diciendo es, ¿en qué momento va a decirnos algo jurídico penal? De lo poco que entiendo está hablando de mi padre, del Congreso, de cosas políticas. Entonces, esperábamos. O sea, Keiko quiere que le den la prueba de su culpabilidad. Al menos anúnciala. ¿Qué tienes para tú pedir 30 años de prisión? A este momento no hay absolutamente nada de eso. Lo único que nosotros pedimos, Milagros, es que los magistrados resuelvan en base a lo que se va a actuar en el juicio y de manera imparcial. Quiero terminar con esto, Milagros, si me lo permite. Sí. Dejamos de lado actos de violencia, pero sí digo firmemente, si estas personas han pretendido con esto amedrentarme, que era apartarme de la defensa de la señora Fujimori, les digo, no les va a funcionar.